Música Una intervención al canal hidráulico de navegación del río Acandí y así mismo más adelante el río Arquití y el río Guatí ya todos nosotros sabemos lo que nos pasó en la primera hora invernal que se presentó en el municipio en el mes de mayo las inundaciones una vez se reunió el comité de gestión de riesgos se dejó entre los temas a tratar de mirar si podíamos mejorar el canal navegable para evitar que cuando hubieran lluvias se nos inundara todo el casco urbano y así mismo mejorar las condiciones de navegabilidad para poder darle acceso a las embarcaciones más grandes hasta el río Acandí Este proceso se viene realizando con todas las condiciones de inormalidad que exige la ley nos tocó esperar que Codichocó entregara el permiso de manejo o de ocupación del cauce así mismo nos toca esperar que la DIMAR nos entregue el permiso para poder intervenir los 200 metros que pertenecen al litoral marino y este proceso se está realizando con todas las condiciones ambientales y medidas sanitarias pertinentes los materiales de arena o sedimentados que se están extrayendo se están utilizando para mejorar las vías de los barrios de las vías de todo el municipio tanto de los barrios de la casera municipal como de algunos sectores veredales ¡Venedale! 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 ¡Venedale!